La comunicación que he presentado trata sobre las diferencias de los accesos vasculares teniendo en cuenta la edad y el sexo. Hemos analizado los diferentes factores de riesgo que tienen nuestros pacientes diferenciándolos entre si son mujeres o hombres y dividiéndolos por edades, si son mayores o menores de 65 años.